¿Querés conocer a un verdadero guerrero del arco iris? Llega a Buenos Aires el Rainbow Warrior 3, el barco símbolo de la independencia de Greenpeace. El nuevo Rainbow Warrior 3 fue construido íntegramente por el aporte de gente comprometida con Greenpeace alrededor del mundo y cumple con los más altos estándares medioambientales. Este mes viene a nuestro país para homenajear y agradecer a todos los que hacen posible que Greenpeace cumpla 30 años en Argentina. Queremos que vengas a visitarlo, porque Greenpeace existe solo gracias a vos. Vas a poder conocer la historia, las campañas, los logros, las anécdotas y descubrir todo lo que queda por hacer. Recordá, Greenpeace se financia únicamente con el aporte de socios, de personas como vos. Solo así lográs ser independiente, política y económicamente. El Rainbow Warrior te espera para festejar con vos los 30 años de Greenpeace en Argentina. Vení a conocerlo el 7, 8 y 9 de abril y durante Semana Santa. Anótate ahora en greenpeace.org.ar y Gracias por ver el video Gracias por ver el video